Mire, no he conocido ningún ministro más mentiroso y falso como el general Munguía Payés, y él no es la Fuerza Armada, solo os voy a decir. Así reaccionó el fiscal salvadoreño Luis Martínez a los señalamientos del ministro de Defensa David Munguía Payés de que supuestamente el Ministerio Público actuó de manera arbitraria el pasado viernes, cuando funcionarios de la Fiscalía intentaron incautar información relacionada a la investigación por una supuesta venta de armas. ... y venta de unos fusiles de la Fuerza Armada, caso que lo hemos venido trabajando y colaborando con la Fiscalía desde hace mucho tiempo. Lo que nos sorprendió es que nos dan parte aproximadamente a las 11 de la mañana, que en forma simultánea varios fiscales habían llegado a allanar instalaciones militares sin previa coordinación con el alto mando de la Fuerza Armada, con el Ministerio de la Defensa o con el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. ... y algunos de ellos ingresaron a hurtadillas, es decir, sin pasar por los controles de seguridad que tenemos al ingreso de las instalaciones militares, es decir, no se reportaron con el comandante de guardia, algunos sí lo hicieron. Y es que según advirtió Payés, permitir al actuar de la Fiscalía habría comprometido los niveles de seguridad de la institución, por lo que se procedió a expulsar de los recintos militares a los funcionarios de la Fiscalía. Y como dijimos, nadie puede ingresar a las instituciones militares sin coordinación previa. Ni el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada ni el Ministerio recibió ninguna notificación de la Fiscalía General de la República. Así como personas que dicen ser fiscales pretenden ingresar a instalaciones militares, así pudieran ser terroristas o criminales disfrazados de fiscales que sencillamente ingresan violando todos los códigos de seguridad de la Fuerza Armada. Bajo la lupa del Ministerio Público estarían altos funcionarios militares, investigados por supuestamente sustraer armas para su venta, y que inicialmente estaban destinadas a ser destruidas entre 2009 y 2013.